Música Si no me levanto pendejo Les voy a hacer contrafuego para que los de allá corran y van Yo les tiro para que esos güeyes no se atoren Ya 3, 2, 1 Juego Ya llegaron las medias Ya tenemos gente acá, acá es su posición Ya tenemos gente ahí Fondo, 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 fondo Fondo, 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 fondo Avancen, avancen Avancen Cubre esa casa Cubre esa casa Cubre esa casa No hay nadie acá que te pegue Se quedó sin tiros En la casa, gordo Nada, gordo No pegaste Hit, hit Fue buena Te va a dar chante Te va a llegar a las piedras Aquí Y te avientas agachado Te va a cubrir esas ¿Listos? Yo voy a tratar de llegar hasta el Mario 3, 2, 1 Juego Están abajo en los túneles En los túneles Baby Baby ¡Fuera! 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 ¡Avánzale, por acá! ¡Avánzale, avánzale! ¡Avánzale, avánzale a la casa! ¡Que te cubro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Me pegaste, me pegaste Me pegaste Porque se tiene el brazo ¿Dónde? Me pegaste porque se lo sentí en el brazo Mira, traigo ¿No? ¿Estoy limpio? Me pegaron el brazo todos wey ¡Fuera! ¡Fuera! ¡En medio, David! ¡En el puente! Ahí está, en el otro lado, Bombi Del otro lado lo tiene ¡Se bajó! ¡Se regresó acá atrás conmigo! ¡Está aquí, David! ¡En frente, wey! ¡Oh, fuck! ¡Buena, David! ¡Ja, ja, ja! ¡En el puente! ¡Sí, wey! ¡Sí, wey! ¡Pues sí! ¡Buena! ¡Bien, biche, Bombi! ¡Me lo acaba de pegar, este, wey! ¡Me lo sacaba de pegar! Me pegaste todo acá, wey No me tronaron, mira Este sí Y traigo otro por acá Que me está doliendo Por eso te dije ¡Me pegaste! Este cabrón te cubrió todo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien, no! ¡Fue el otro, compa! ¡Simón! Sí, wey, se los trago el todo Le pegaste a él Y luego te volteaste conmigo Y yo te estaba tirando ¡Sí! Y me pegaste, pero... Cuando me viste yo así De que no, espérate, wey No, este... Este me pegaron ahorita también Este es el David Que es el Iván Fox Me tiró ¡Vamos, vamos, vamos! Y yo, sí, vengan ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Derecha! ¡Listo! ¡Listo! Ya saben, eh, hacer línea de tiro Para llegar hasta la esquina, señores Estrucha con los tambos Yo les aviento línea Yo les ayuno con línea Simón Simón, trata de llegar con el tío, wey Van a llegar a las casas de en medio Ahí Para tirarles diagonal A los que traten de llegar allá a la esquina Simón, para tirarles en diagonal Hacia allá, wey A los que van a llegar ahí a esa casa Estoy seguro que se van a meter ¡Listo! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Juego! ¡Juego! ¡Ya llegó, gente! ¡Ya llegó, gente! ¡Llego, llegó! ¿Dónde? ¿Dónde hay un túnel? En el túnel, wey En el túnel, wey ¿Dónde hay un túnel? ¿Dani? David fuera, saqué David wey, en medio hay más gente, acá está el ponzón Ponzón está aquí en las piedras wey, aquí al fondo Fuera Sí, pásate, no hay nadie Nada, fue charpeado Dale, 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 ¿Dónde? Ah, sí, 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 sí Joder, ¿Dónde me la pegó wey? Ay, su puta, a ver, ahí vamos, me charrió todos los chicos wey Abó Por favor, aquí estáis Así Tu ¿Qureso en el palo aquelón? En la palo aquelón Pukele Et Este Nos vemos Cucurado Apál Cel